El desafío de los tres toros. La oportunidad perdida en el amor. Esta es la historia de un joven que quería casarse con la hermosa hija de un granjero. Fue a ver a su padre para pedirle permiso para casarse con su hija. El granjero le miró y le dijo, te permitiré casarte con mi hija, pero tienes que cumplir una condición. Continuó y le dijo la condición, sal al campo, voy a soltar tres toros de uno en uno y tienes que coger la cola de cualquiera de los tres toros. Si puedes coger la cola de cualquiera de estos tres toros, entonces podrás casarte con mi hija. El joven fue al campo y se quedó allí esperando a que soltaran a los toros. Se abrió la puerta del establo y salió uno de los toros. Era muy grande. Más grande que cualquier toro que hubiese visto antes. Así que el joven decidió dejar marchar a este toro y esperar al segundo. Así que se puso a un lado y dejó pasar al toro. La siguiente vez el establo se abrió para dejar salir el segundo toro. Pero este era más grande e incluso más fiero que el toro anterior. Esta vez de nuevo el chico pensó que tal vez el siguiente podría ser una mejor opción. Así es que se hizo a un lado y dejó pasar al toro. Ahora la puerta se abrió para el tercero y vino el último toro. El chico sonrió. Era el toro más débil que jamás hubiese visto. Así es que se colocó en posición y se dispuso a enfrentarse al toro para agarrarle la cola. Cuando el debilucho toro pasó corriendo, el hombre saltó al movimiento exacto. Cuando lanzó sus manos para tomarle la cola, para su sorpresa, este toro no tenía cola. Eclesiastes 9.10 Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seúl, ¿a dónde vas? No hay obra, ni proyecto, ni conocimiento, ni sabiduría. Soy Vivios.